Hola familia, bienvenidos, bienvenidas al canal de divulgación de psicología, sexualidad y educación de El Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy os voy a enseñar a hacer un remedio homeopático contra el fracaso escolar. Bueno, primero de todo, esto es un disclaimer que voy a hacer muy grande, ¿vale? Yo ni creo en la homeopatía porque la homeopatía no es una ciencia, esto es una especie como de experimento empírico en el cual relacionamos una serie de conceptos de una forma un tanto curiosa o jocosa, ¿vale? Es posible que en este vídeo se produzcan comentarios despectivos, insultantes o lo que sea. Como siempre estoy haciendo en el canal, cualquier tipo de comentario que sea despectivo, denigrante o insultante hacia mí, hacia el contenido o hacia cualquiera de los otros comentarios será borrado. Dicho esto, vamos para adelante. Para encuadrar un poco el concepto del fracaso escolar, que luego relacionaremos con el tema de la homeopatía. Voy a necesitar la ayuda de mi amiga, iba a decir Alexa, pero no es Alexa porque es un Google Home, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es eso del efecto Rosenthal o efecto Pygmalion. Os recuerdo que tenéis un episodio de lo que antes era Método Grow, que por cierto no sé por qué es súper famoso, no sé, tiene mogollón de descargas sobre el efecto Pygmalion. Lo voy a dejar, no sé por dónde sale la tarjeta, no lo sé, porque estoy ahora un poco como un espejo, sobre el efecto Pygmalion. Luego lo escucháis. Ok, Google, ¿qué es el efecto Rosenthal? He encontrado esto en Wikipedia. El efecto Pygmalion en psicología y pedagogía se refiere a la potencial influencia que la creencia que tiene una persona acerca de otra ejerce en el rendimiento de esta última. Es decir, que si yo tengo una opinión buena o mala sobre uno de mis alumnos, por ejemplo, si soy profesor o si soy padre, madre, lo que sea, y tengo una mala opinión sobre esta persona, al final mi opinión acaba influyendo en su rendimiento. Esto está muy relacionado con el efecto Golem, ¿vale? El efecto Golem es si pienso que es malo, el chaval acaba rindiendo mal. Si pienso que es bueno, esto es el efecto Pygmalion, el chaval acaba rindiendo bien. Esto lo demuestra Rosenthal en su famoso experimento. Dicho esto, vamos a la parte así como medio graciosa, que es que resulta que hoy día que estamos a 9, 9 de 10 de abril, es el día internacional de la homeopatía, que es que ya hay días para todo, flipo. Bueno, la cuestión es que si partimos de la homeopatía, vamos a preguntarle otra vez a Google, ok Google, ¿qué es la homeopatía? He encontrado esto en Wikipedia. La homeopatía es un sistema de medicina alternativa creado en 1796 por Samuel Hahnemann basado en su doctrina de lo similar cura lo similar, que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. Ok, lo similar cura lo similar, ¿vale? Así que una mala opinión de una persona que por el efecto pigmalión, efecto golem o efecto Rosenthal, podría provocar fracaso escolar, pues esa mala opinión, según la homeopatía, podría curar o proteger de ese fracaso escolar, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, siguiendo esta doctrina de la homeopatía, insultar muy fuerte, muy fuerte intelectualmente a alguien y vamos a diluir hasta el infinito y más allá esa opinión para que en un momento dado seamos capaces de inmunizar o curar del fracaso escolar. ¡Qué inteligente, eh! ¿Para qué vamos a mejorar el sistema educativo cuando podemos vender azúcar? Bueno, vamos a ello. Imaginaros que yo tengo aquí a un alumno y entonces yo le digo, eres muy tonto, así no vas a conseguir nunca llegar a nada, es que no vales ni para abono, es que eres tan estúpido que no eres capaz de hacer la O con un canuto, no sabes lo que son 2 más 2 y jamás lo sabrás, porque eres bobo de baba. Ahora, yo sin tragar. Esas palabras se han quedado impregnadas de alguna manera en mi saliva y vamos a transformar todo esto, porque si al final con un hígado podrido de pato de alguna manera somos capaces de curar la cripe, o eso dicen los homeópatas, con el oxicocilum, pues entonces yo con saliva puedo curar el fracaso escolar porque sí. Lo que voy a hacer es mezclar esta saliva impregnada de malas opiniones en un litro de agua y vamos a empezar a hacer diluciones. Con una cuchara de madera de cedro hispánico bendecida por los monjes Shaolin vamos a remover, esto, vamos a ver, esto no va a salir bien. ¿Por qué? Porque científicamente probado esto se hace sucusando, que esto es cogiendo con un botecito y golpeando contra una biblia. ¿Vale? Pero yo creo que una cuchara de madera de alce japonés, creo que ha cambiado el árbol, bendecida por los curas salvadoreños, creo que también lo he vuelto a cambiar, tendré un efecto parecido. Cogemos un poquito de esta agua, de un litro de agua, una cucharadita. ¿Cuánto es una cucharadita con respecto a un litro? Vamos a ver, ¿cuántos litros son una cucharadita? En el sitio web canalcocina.es, dice que una cucharada de agua equivale a 15 mililitros. Una cucharada de miel al ser esta más densa corresponde a 30 gramos. Cogemos la cucharadita. En un litro de agua lo vertemos y volvemos a sucusar con el palo de olivo o avestruz. ¿Olivo o avestruz? Volvemos a coger una cucharadita y esto sería una dilución por tres. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer con dos pares de narices, porque si lo pueden hacer con el hosticucilum, yo también, con el fracaso escolar, luego le pondremos nombre. 30 veces. Luego os pongo matemáticamente de cuánta saliva habrá en esta dilución. Bueno, hemos diluido 30 veces este extracto Pygmalionium, luego le pondremos nombre, lo pongo ahí, yo lo busco y tal, y luego en edición lo llamaremos así. Así para que, hombre, es que si vas a cobrar 30 euros por seis pastillas de protector del fracaso escolar, habrá que ponerle un nombre guay. O sea, bienvenidos al mundo del marketing, ¿no? Bueno, aquí tenemos azúcar del Himalaya y esta dilución ultra potente de este remedio natural. Es natural, ¿vale? Hombre, dejará de ser natural. Era saliva, agua y azúcar. Hombre, esto es súper natural. Esto cura un montón. Esto lo pondremos en azúcar. Un poco para... Porque algo... Esto es un estipiente, es lo que se llama un estipiente, ¿vale? Lo vamos a un poco... Pues preparar de alguna manera para que... Porque yo luego por las mañanas a mis hijos se lo daré con la leche, ¿vale? Y se lo comerán. Y entonces mis hijos van a estar absolutamente protegidos contra el fracaso escolar derivado de una mala opinión de sus profesores, ¿vale? Quizá estudiar tenga algo que ver, ¿vale? O tener buenos profesores o un sistema educativo con recursos o a lo mejor en casa fomentar la curiosidad. O vivir en un mundo en el cual se respeten los ritmos y las necesidades de los niños. Quizá algo tenga que ver, pero lo que le va a proteger de verdad del fracaso escolar va a ser este ultra remedio primaliónico. Caliónico, Rosenthalis. Estoy perdiendo dinero, se me han caído un par de gramos al suelo, estoy perdiendo mucho dinero. Bueno, yo estimo que 250 mililitros de azúcar, porque esto al final es una taza de medir volúmenes. Estoy perdiendo mucho dinero, se me ha vuelto a caer luego esto. Ya veremos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Luego, vamos a ver, ya homogenizaré fuera de cámara bien para que en todo el azúcar esté bien mezclado todo esto y que no... Es que tú imagínate, o sea, como yo un día de estos le dé una bolita de estas de azúcar a mis hijos, que no tenga el Pygmalionicus Rosenthalis, pues entonces ese día es cuando la espiche. Estoy perdiendo mucho dinero, así que voy a dejarlo y ya lo haré bien. Esto, amigos, es mi contribución al Día Internacional de la Homeopatía. Un poco para que veamos hasta qué punto es una chorrada como un camión, así como muy grande, porque es que además yo esto, que es un cuarto, será a lo mejor un cuarto de kilo, pero yo lo vendo, de aquí saco perfectamente así el Ostickucillum por seis pastillas. Creo que te cobran 30 euros. Yo aquí esto le... de aquí estoy sacando yo mínimo mínimo 300 o 400 euros, porque señores padres, señoras madres, señores maestros, es que el futuro de nuestros hijos no los vale. A partir de ahí es como se vende, ¿de acuerdo? Me voy a meter en muchos líos con este vídeo. Pienso que es un vídeo gracioso. No lo tengáis en cuenta en el sentido de que en la ciencia no se cree, de las mismas formas que las montañas no necesitas que creas en ellas para que existan. El empirismo está muy bien, pero tiene sus limitaciones y poco más, ¿no? De acuerdo, a mis hijos no les voy a dar este azúcar por la mañana se desayuna tostadas con aceite y aguacate y queso fresco, ¿vale? O hummus, el hummus está buenísimo y para desayunar está muy bien. Creo que he hecho todo el vídeo con él esto doblado, pero no pasa nada. Tiene que servir para lo que tiene que servir, ¿de acuerdo? Oye, nos vemos posiblemente en un vídeo mucho más serio, con mucho más rigor, que valga mucho más la pena en futuras ediciones, ¿de acuerdo? Si has llegado hasta aquí es porque te gusta la coña, ¿vale? Así que dale a like, suscríbete, comparte este vídeo, échate unas risas, que la vida es un ratico, como decía Juanes, ¿de acuerdo? Un saludo y nos vemos.